Vendrá con golpe de mano Matías Laborda, ¿dónde anda Ocampo? Abierto por derecha, pide la pelota al 7, pide también Bergesio, Bergesio con el pecho a Neves, Neves para Camilo, Camilo Cándido la bajó en el área, saca Giovanni González, corre para tomar la pelota, otra vez el número 20, se adelanta en el terreno, tocó por el medio, vino la pelota para Trindade, Trindade para Canovio, sale el último ataque de Peñarol, Canovio escapó de Piri, también de Almeida, va Canovio, Álvarez Martínez, Canovio! ¡Gol! La Peñarol Agustín Canovio, gran pero gran jugada, el número 16, todo él, la armó desde la derecha, pasó entre los hombres, siguió de largo, a pura velocidad, encontró la pared con el Canario, que le devolvió una asistencia de lujo, para que entrara Canovio por el costado derecho y definiera arriba, contra Rochetes, justicia, Canavien, Peñarol en el parque, marca el tan ansiado gol de visitante, Canovio cuando se moría el primer tiempo, Canovio dice, Peñarol 1, Nacional 0 por la Sudamericana, 46 del primer tiempo! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Un golazo de Peñarol, una gran jugada de Canovio, con perfecta devolución en pared, de Canario Álvarez Martínez, y certera definición de Canovio cuando salía a chicarle el ángulo de remate, Rochet, Peñarol que había sido mucho más que Nacional, se pone con toda justicia en ventaja, cuando ya terminaba el primer tiempo, y va a tener que hacer mucha cosa en el intervalo para modificar este panorama absolutamente adverso, el técnico Alejandro Capucho. Señores, Canovio le pone la justicia al partido, Peñarol hacía mucho más por la victoria que el propio Nacional, una muy buena jugada que inició Canovio por derecha, una devolución fantástica del Canario Álvarez Martínez, dejó a dos hombres por el camino antes de la pared, Almeida, que nunca pudo pararlo tampoco Pírez, devolución perfecta y definición mejor, Peñarol en el cierre del primer tiempo, encuentra la merecida apertura. Saca el arquero de Nacional, otra vez Vergesio a saltar, pierde nuevamente, ahora con Musto, complementa a Giovanni, le cae la bola en la mitad de la cancha, otra vez a Vergesio, pierde el capitán, toma entonces y sale Trindade, Trindade para Valentín Rodríguez, pide otra vez el futbolista Jesús Trindade, se la juega Valentín Rodríguez, se encaró y pasó, dominó, ¡ah, es un golazo! ¡Va Valentín, tiró! ¡Gol! 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 Para poner el segundo, y acaso, y acaso pueda significar el tanto de la clasificación, Peñarol en los primeros 90, deja más que entornada la clasificación para la próxima ronda de la Copa, un capo laboro de Valentín Rodríguez, genio, notable, una definición con zurda por bajo, un gol en los descuentos del primer tiempo, otro gol en los descuentos de la segunda parte, para que Peñarol haga justicia, ¡está bien! ¡Es la diferencia que hubo! ¡2 a 0 en el parque! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Fantástica jugada de Valentín Rodríguez, dejó a cuatro hombres por el camino y definió, cuando enfrentó a Rochette entre las piernas del arquero, para poner el 2 a 0. Peñarol se lleva, una victoria inmensa, este marcador se ajusta un poco más, a lo que fue la diferencia de fuerzas existente entre un equipo y otro, y parece Peñarol ya estar golpeando las puertas de los cuartos de final de la Sudamericana. Señores, la Riera 2, Capucho 0, y todo el mérito es del técnico Aurinegro. Mandó un equipo titular a cancha, lo hizo jugar muy bien, los cambios le salieron bárbaro, Valentín Rodríguez marcó un golazo, créame que un golazo, y Pires va a soñar con Canovio, con Valentín Rodríguez, porque los dos goles, el 23 de Nacional, solamente le vio el número a los jugadores de Peñarol. Estás escuchando fútbol por galaxia, el 205.9, con el relato de Marcilo Chilo Sanzo. Señoras y señores, se reanuda el partido, Bergesio la bajaba, Ocampo no podía, Giovanni sale, Peñarol 2, Nacional 0, huele prácticamente, realmente si Nacional no levanta, la semana que viene, a clasificaciones, ha sido superior en todos los aspectos del juego, claro que quedan 90 minutos, pero la diferencia, creo que los tres coincidimos, está bien, hubo dos de ventaja, va pelota para Ocampo, domina por el costado izquierdo, puede mandar el centro, es el individual Ocampo, que no funcionó en Nacional, termina perdiendo con Maxi, sale Giovanni, la domina, Giovanni González, Giovanni González pierde con Almeida, Almeida pone pierna firme, entregó para Carballo, centro para Bergesio, Peñarol, gol, de Nacional Bergesio, cabestazo ganador del nuevo, el capitán para chicar, para ponerlo en la clasificatoria, para ponerlo a Nacional a tiro en la eliminatoria, Peñarol a Pelota Bergesio, tras recibir un centro de Carballo, la quedó mirando, Gobson, entró la pelota sobre el palo derecho, Nacional descuenta, Bergesio lo hizo, gana Peñarol, pero ahora 2 a 1. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. Y tenía que ser Bergesio, para cabezar estupendamente ese balón que puso Carballo desde la izquierda, se quedó mirándola allí el arquero Gobson, menos mal que había hecho el gol Valentino Bergesio, ¿no? Para asegurar la victoria de Peñarol, porque hubiera sido tan injusto un empate, no tiene la culpa Bergesio, ¿no? Que él está siempre igual, vestiendo como loco, aun cuando el equipo no funcione. La verdad que Nacional con este gol encuentra algo de tranquilidad, a pesar de estar perdiendo el partido, no hay que olvidarse que los goles de Peñarol valen doble para la próxima semana, pero Bergesio apareció para peinar una pelota, tanto se habla de que el 9 no le marca Peñarol, sirve para ponerse 2 a 1, veremos, para mí el partido está cerrado, habrá que esperar 90 minutos más, pero Nacional respira. Estás escuchando Fútbol por Galaxial 205.9 con el relato de Marcelo Sanzó y los comentarios del Toto da Silveira y Claudio Veira.